bienvenido mi gente que lo que con que lo que tenemos un nuevo juego en el canal que viene prendido bien encendido viene bueno picante picantísimo sexy como yo es como está mi gente espero que estén súper bien un saludo por aquí de resuad el para ustedes gracias por seguir apoyándome como siempre y le voy a hablar un poquito de este tema así que atendan a que lo que con que lo que el juego es el que está en pantalla y es part of exiles ok es un juego mmo que viene siendo como diablo pero viene siendo como el diablo 3 mejor que el diablo 3 según todos los comentarios según todo lo que he leído y ahora está en español en epic king para ustedes para mí para todos así que ya saben el juego está súper bueno súper chido súper orale bato que lo que dale carnal si súper bueno ok qué pasa lo estoy probando y voy a entrar con ustedes a probarlo está mirando un poquito vi un poquito de vídeo a ver cómo se vería el juego papá etcétera 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 si te interesa el juego y es un nuevo mmo que está en español gratis para todo el mundo en epic game no te muevas de tu asiento ok ahora sí mi gente ahora sí volvimos movimos volvimos de nuevo y así es vamos a probar el juego mi gente vamos a probar el juego como ven lo tenemos en español ahora conectarse vamos a conectarnos al server la música yo lo tengo media bajita fue este fuiste exiliado como templario bla 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 y hay que rendir en sur como se dice eso elige una clase de personaje hace clic ok vamos a ver aquí tenemos templarios estos son los templarios juraste un juraste en cuerpo y armas servir a dios y a la orden de los templarios durante años con tu triste tu vida alrededor de la fe sólo para destruirla con el único pecado pecaminoso golpe no no es esa acaso la peor de todas las locuras perder la fe oa perder la fe cuando es lo único que te queda alguna vez fuiste elegido de dios un templario ahora eres elegido de world class un exiliado eres un exiliado ok tenemos sombras sombra naciste con un cuerpo ligero y una mente aguda como para pagaste por eso donde es sangre inocente ok profesión es la de un es depredador el negocio de la carnicería carnicería robaste muchas vidas para llenar tus monedas ahora deberás ganarte la redención ok hay que ganarse la redención es el de las sombras duelista duelista también tenemos el duelista o pelón tenemos el guerrero y tenemos la bruja ok guay y la bruja no está mal ok qué pasa aquí aquí pasa como en albio según lo que tuve leyendo mi gente todo es como en albio y es que tú eliges que tu camino tu tabla del desté como una tabla del destino ok aquí tiene un nombre diferente iremos aprendiendo poco a poco simplemente quiero enseñar el juego para que ustedes lo vean dice que muy poco los requisitos así que eso es algo muy interesante para los demás y es un albio pero viene siendo un poquito más en 3d es como un albio pero en más 3d ok sombras y el cazador me gusta no tiene que ser mujer obligado pero nada vamos a poner el resuadero ok cazador rápido y silencioso robaste las recompensas de otros el cuervo que saqueas nuestros cosechas el perro de los callejero que mata nuestras ovejas a papá no sé no sé no sé no sé qué elegirme aquí aquí guerrero ok tenemos el guerrero vamos aquí sí vamos aquí vamos aquí me voy aquí nunca me hago un personaje mujer primera que me vas un personaje mujer así por una cuenta vamos allá me voy cazador ok lo primero es que aparecemos aquí en esta isla vamos a subir la musiquita un poquito ahora ok hay que dar clic para que se levante con build a golpe es fácil es que sólo lleva sólo llevo siete horas ok mucha gente un flujo grande de personas jugando clic derecho para moverte y recoger los objetos tenemos aquí habla con ok habla con este el exiliado uuuh ok recoge esto ahí y presiona ahí para inventario la gema ok flecha ardiente dispara una flecha ardiente que influye daño de fuego si quema un enemigo también le aplicará una penalización adicional por cierto tiempo que influye daño enciende basado en la magnitud de la quemadura este daño no se verá afectado por tus modificaciones modificadores de daño bueno puedes aplicar hasta 5 ok inflige 150 de daño va bueno entonces estas gemas chicos estas gemas son las que se le dan a la alma ok las gemas de habilidades otorgon poderosas habilidades cuando están engan engarzadas en tu arma y armadura para enganzar tu 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 la mueves uuuh ok la mueves a donde quiera vamos a ver y nos fuimos ahí uuuh tenemos flecha picante vamos allá hay que buscar enemigos a buscar enemigos vamos a subir vamos a subir uuuh el maná uuuh esta bueno esto se ve que va a ser bueno el alquero se ve que buena la cazadora perdon cazador resuaguele la casa a ver se ve bien se ve bien todo ok se ve bien super bien vamos allá entonces por aquí tenemos lo que es la vida tenemos la vida la experiencia ok el maná ok el maná se restablece solo el maná en lo que tengo entendido aquí vamos a ir viendo ok el juego no se ve mal de verdad que no se ve mal tiene un poquito más de 3 más de 3d de albion lo veo bastante bien lo veo bastante bien vamos a ver ok aquí hay que llegar a este camino hasta aquí para el cofre ok hay otra gema aquí le damos a la i y asistencia depredadora ok esta es una asistencia depredador entonces vamos aquí damos exe ok ok vamos bien vamos bien vamos bien hasta ahora matando bichos vamos a ver si llegamos al siguiente nivel a ver si llegamos al siguiente nivel vamos a matar bichos hola vamos a hacer hola ok no puedo porque tengo que llegar al nivel 2 ok si o si hay que subir de nivel si o si tenemos que subir de nivel mi gente vamos allá hay que seguir subiendo de nivel ok a ver según vamos avanzando uff ya subimos de nivel eso es bueno del personaje como me doy cuenta en que nivel estoy has ganado un punto ok un punto oh wow oh mi dios que demonios no 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 habilidades mi gente miren esta mardita rama de habilidades joder miren esta rama de habilidades ok por ahora daño de proyectil daño de proyectil aumenta un 15% evasión de vida evasión aumenta un 18% mas 12% de vida máxima ok daño de proyectil vamonos por el daño primero ok vamonos por el daño vieron que grande es la rama es super grande demasiado inmenso diria yo ok esto parece como un boss esto parece como un boss aquí los boss no tienen límites te siguen parece que si me acaba este ok ah se me olvido que es ah muévete muévete no me olvido que vamonos 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 uh buenisima esta bueno el alquero esta bueno me llama me llama uh los barriles se rompen esto no me dio nada oh si si que me dio uh uh arco uh me dio un monton de cosas vamos a ver lo que me dio vamos a ver lo que me dio un arco mas poderoso entonces las runas se quitan a click derecho tu le quitas las runas aqui click derecho le quitas las runas vamos a ponerlo aqui entonces este arco vamos para aca aqui aqui ok vamos a ver totten rojo sin identificación y esto aqui sin identificación daño ataque ok creo que con esto vamos a ver vamos a ver a ver a ver ok ya lo matamos por aqui no hay mana que coger por aqui aqui esta la puerta una vez hagamos esto aqui esta la puerta de inicio ok mi gente ahora vamos a estudiar un poquito toda la mecánica del juego rapidito vamos a dar una mecánica rápida por aqui ok ok entonces esta viene siendo la vida mi gente esta de aqui es la vida el mana y el mana y la vida se regeneran automáticamente y tambien tenemos pociones ok estas son las pociones si le das al 1 pocion de vida al 2 pocion de vida y al 5 mana ok esto creo que lo podríamos mover esto tengo que ver mas mas para adelante para que sirve tener una build ok hay wheels aqui tambien la armadura y todo eso entra al pueblo y recibe tu recompensa eso lo recibimos ahora entonces menú a ver inventario es la i cosmético cosmético me imagino que es la ropa a veces como es cosmético viene siendo la ropa los skin los skin vienen siendo si vienen siendo los skin cosmético ok lista de microtransacciones las microtransacciones temas y demás no tiene microtransacciones para mostrar a click en debajo microtransacciones eso viene siendo como las compras pantalla del personaje ok pantalla del personaje ahora si vamos a ver este es el personaje inteligencia fuerza destreza ok eso es lo que tengo por aqui ataque defensa y cargas ok flechas esas son las habilidades que tengo hasta ahora son estas de aca como me doy cuenta en que nivel voy nivel 2 ok el siguiente nivel recibiras ok bueno está bueno aquí vamos a seguir viendo el personaje ok pantalla del personaje árbol de habilidades esto es un árbol de habilidades maldita sea la hora del día jajaja joder esto es un mundo tíos esto es un mundo que voy a recorrer ahí poco a poquito pero vamos no sé que nivel tengo que llegar para tener esto estoy lleno jajaja pero está bueno el juego se ve súper bien árbol de habilidades desafíos y logros ok listo basta ahí me imagino que te dan logros y recompensas ok desafíos y logros pantalla del menú ok pantalla del menú parte 1 acto ok aquí es donde estamos esto es donde estamos por aquí un enemigo en la puerta has matado a el zombie que ataca al pueblo ahora es que recibirá una recompensa ok pantalla social esta es la pantalla social crear grupo ok amigos hermandad para crear una hermandad ingresa nombre en el campo superior ok esto hay que crear una hermandad para crearla me imagino comentar de 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 la a la etiqueta ok una hermandad me creó una hermandad empezando ya mi gente pero si de la season se va a llamar la hermandad hermandad ok vamos allá pantalla social mapa transparente o que este es el mapa transparente donde está el mapa transparente y eventos y opciones ok está bueno está bueno para transparente y se quita de nuevo no está nada mal mi gente de verdad no lo veo nada nada mal el juego se ve súper bien y me encanta tiene una chispa bien buena súper bueno súper mira qué duro se ven esos skin esos son como los cosméticos tiene mascota también o si esto viene viene bueno viene bueno mi gente viene bueno ok vamos aquí habla la muerte ahogada adiós ok como aquí recuerdo haberte visto ok ok comprar objeto vender esto es para vender y comprar objetos adiós es en hoy o de esa ok vamos a ver otro más que tengo que ver por aquí otro más por aquí donde que estaba está medio perdido tengo que voy a vivir que me mejor ok está aquí está aquí ok está aquí continuar ok recompensa flecha divina ok disparo de hielo filos de ok 3 a 2 de daño de hielo agregada disparo rayo proyectil ok ok fecha acústica ok de 1 a 2 de daño de ataque de 1 a 2 de daño de ataque de 1 a 2 de daño de ataque el 60% de daño físico se convierte en daño de hielo escarcha enemiga vamos a ver vamos a ver disparo de hielo disparo de hielo no está mal no está mal pero vamos a hacer algo a este le caben 2 del mismo entonces vamos a ponerle las 2 habilidades aquí creo que así sale mejor viaja viaja hacia la isla de mares a mareas la isla de mareas ok viajas a la isla de mareas bueno mi gente aquí voy a dejar el principio del juego este es el episodio esto quería mostrarle el juego el juego tiene una una gráfica buena se ve muy bien se ve bien activo y está en español así que no olvides suscribirte dale like y compartir y te espero en este video en este juego perdón y espero que te suscribas al canal si no estás suscrito suscríbete sigue apoyando gracias a todo por esto si se quieren unir a la hermandad la hermandad es de la season ok chao chao no 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 no